El Jornal del Sol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Presente! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, a Ramón le buscó la sintonía real a las letras de Juan Luis. Claro, y después ya siguió por ahí. ¿Entiendes? Y después siguió grabando piano. Exacto. Y después buscó a quien estaba al lado de Ramón Orlando, que era Manuel Dejada. ¿Entiendes? Que es un excelente músico también, pero que no tenía la clave del merengue. Y la clave del merengue moderno aquí la tiene Ramón Orlando. Oiga eso. Wow. Ahí cambió Fernando Villanueva. 1984. Ahí cambió Ramón Orlando. Orlando. Escuché. Es volumen. El tuyo tiene la música, ¿eh? La música. La, va a ser ponido. Hace más de 30 años, ¿sabes? Claro. 84, ¿verdad? Estoy esperando el mambo. 40 años. 40 años. Ay, es que es un movimiento. 40 años. El ritmo aumenta, 150, dice. Cataputu, papo. Cataputu, sacana, cataluca. Cambió. Cambió el ritmo. Clases, clases, clases musicales con Nelson Javier. Me encanta, amo. No, no, no. Amo, amo. En realidad. Escúchame el mambo, sigue. Tócalo. Dígueme. Por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Esa es la mambo. Sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Ahora va para los callejones. Al pueblo. Hijo. Sí. Entonces, con esto, con esto, con esto lo que quiero decir es que ese tipo que le llaman Ramón Orlando, que por suerte la CEO de este país. Por suerte nació en este país. Tengo que respetarlo. Claro, obligatoriamente. Hay que respetarlo. La trayectoria, el conocimiento hay que respetarlo. Como hay que respetar las ideas de Bienvenido Rodríguez. Es el chiquero más exitoso de América Latina, es un tipo que consagró el merengue en este país. Quiero saber cuál merenguero exitoso no pasó por la mano de Bienvenido. Desde los hermanos Rosario, Rubí Pérez, todo el mundo pasó por ahí. ¿Quién? ¿Quién? Eso no es merenguero. Ni que Omega no pasó. Eri, por Dios. Ni el apechado pasó por ahí. Entonces, que respeten eso. Que respeten eso. Se lo está diciendo un viejo con 41 años de trabajo. Ah, yo pensé que era de edad. Ya decía, pues te conté. Está bien, luce muy joven. Vamos a una breve pausa. Luego de esto... Diablo, déjame contratarle. No, no, tranquilo. No, no, déjelo así. Déjame. No, no, no. Es un invitado en el día de hoy que va a hablarnos sobre Chang'an, una marca que ha sido bastante acogida en la República Dominicana. Así es. Un momentito, el gerente general de Chang'an Auto estará con nosotros y muchas informaciones, análisis del acontecer nacional e internacional aquí en vivo. Claro que sí. También estaremos hablando de un tema súper interesante. Decía, una persona, por encontrarle cierta materia ilícita, se podría esto convertir en una persecución política. Como soy. Cecilia Medina también con nosotros en el día de hoy en migración. ¿Sabes que hubo una mujer que llevó un cadáver de un tío? Dice, ¿para qué firmaron? Ay, Dios mío. Sí, en Brasil. El cadáver en Brasil. Ay, Dios mío. Estaba ella agarrándole la mano y ella haciendo pasar que estaba vivo. ¿Virme, tío? Porque firmó un preto. El cadáver. No, tú quiero que lo veas. El tío muerto. Yo tengo cabeza muerto. Yo tengo cabeza muerto. Caminando yo tengo cabeza muerto. No, 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 lo llevó en silla de ruedas porque no se puede pedir tanto. Y estaba durito y muerto. Para ella cogerse los cuartos y yo lo voy a muerto. Ay, estaba durito y muerto. Yo lo voy a abrir. Después de la pausa. Oigan la preocupación de ella que sí estaba duro. Estaba durito y muerto. Señores, volvemos. Show de Nelson. El show, el show, el show. El show de Nelson. El show, el show, el show. A quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona. En el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Gracias! 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 Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Mi nombre es Cindy Herrera, asesor de familia, Fuente de Luz Memorial Service, servicios de cementerio y un funerario privado. Estamos ubicados en Santiago, San Francisco de Macorís y ahora con una nueva sucursal en San José de las Matas. Tenemos lotes muy conocidas como bóvedas subterráneas, jardines familiar, subterráneas, panteones familiar, con una estructura en concreto armado sobre la tierra. Fuente de Luz Memorial Service se encarga de todo desde la funeraria hasta la morada final. Con tan solo un inicial cuenta con la previsión y cuotas con fácil acceso, pagos mensuales cuales pueden ser personalizados basado a su estatus financiero y o presupuesto. Para mayor contacto puede comunicarse conmigo al 609-902-9922. Estamos abiertos a apoyarte y orientarte para que tomes la decisión. Es algo inevitable cual hacía falta en San José de las Matas. Otro pagón. ¿Cuánto tiempo vivimos así? No puedo creer que la luz se haya ido otra vez. Esto era lo que faltaba. Merecemos esto. Que este país estuviera pagando lo que no tiene que jugar. Seguir frustrados. Esta gente se está llevando todo el erario público entre las uñas. Sin esperanza. A sí mismo él. Lo que pasa es que nadie lo quiere creer. Merecen esto nuestros hijos. Esta gente se va. No más oscuridad. Pero alguien tiene que detener esto. Tenemos que celebrar de nuevo. Tristemente, República Dominicana sufre por culpa de quienes hoy nos gobiernan. Rescatemos nuestro país. Rescatemos nuestra niñez. Rescatemos a nuestros adultos mayores. Rescatemos a la familia. No más oscuridad. No más tristeza. Rescatemos la luz. Hoy podemos hacer algo distinto. Miguel Vargas, presidente. Vota cuatro. Vota PRB. La Policía Nacional te invita a la carrera regional 5K y 10K este domingo 21 de abril. Punto de encuentro. Gran Teatro Regional del Cibao en Santiago de los Caballeros. Atletas y población santiaguera se abrazan a través del músculo y el deporte. Ven y disfruta de un espacio de integración deportiva. Encuentro familiar y sana diversión para celebrar por todo lo alto. El 88 aniversario de la fundación de nuestra Policía Nacional. La cita es el domingo 21 de abril en el Gran Teatro Regional del Cibao. La actividad inicia a las 7 de la mañana. Para inscripción y más información, síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Carrera Policía RD y Arroba Policía RD. O visitando la página santodomingocorre.com.deo. Primera Carrera Regional del Cibao. Invita a la Dirección General de la Policía Nacional. Haciendo Historia. Floristería La Primavera le pone color a tus sentimientos. Porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas. Aquí tenemos la ideal para ti. Combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso desde 1979 te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba florprimavera1979. Y en la web florprimavera.com.deo. Visítanos en Santiago en la calle Sabana Larga número 138. O llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería La Primavera. Desde 1979 sirviéndote flores con amor. Buenas noches presenta Madres que Cantan. Primer festival de la voz para las madres. Todos los miércoles del mes de mayo. Con grandes premios para ti. Tercer lugar, 10 mil pesos. Segundo lugar, 15 mil pesos. Primer lugar, 25 mil pesos. Inscríbete llamando al 809-241-0111 o a través de nuestras redes sociales. Buenas noches TV, Cupo Limitado. Organiza Linel Production. Buenas noches. Buenas noches. Acompañon. Sur estable delen Помpeo. El Chor, el Chor, el Chor. El Chor de Nelson. En este país hay una cuota de crecimiento Y sobre todo de respeto a la hora de montarse el dominicano Hace unos cuantos años llegó una oportunidad maravillosa Con una facilidad increíble Y un concepto de un vehículo, una marca Que llegó para que la juventud y hombres de experiencia estable Se monten en él Quiero conversar y queremos hablar en este programa especial Que tenemos a esta hora Con las figuras que representan la marca de mayor crecimiento En la última década de vehículos en República Dominicana Claro que sí En esta ocasión estaremos hablando con nuestra gente de Shangán Y para hablarnos acerca de esta marca También de la iniciativa y lo demás que trae también dicha marca Nos hacemos acompañar de Práceres Castillo Gerente general de Shangán Auto Y también con Yogananda Pérez Gerente comercial Bienvenidos al show de Nelson Muchísimas gracias Es un placer para nosotros estar acá En este importante show a nivel nacional e internacional Así mismo, por el placer Es que lo ves tan... No habla mucho Pero es el swing Pérez, ¿cómo está usted? Señores, gracias de verdad por recibirnos en su programa Para nosotros es un honor Que reciban a una marca como este En un programa tan importante Muy bien, vamos a comenzar inmediatamente preguntando Lo que la gente sabe Pero vamos a recalcar Aquel que a lo mejor no tiene el conocimiento profundo ¿Cómo llega Shangán a República Dominicana? Mira, Shangán llega a República Dominicana En el 2018 De la mano de Bella Castle Investment Que es el distribuidor exclusivo de la marca Acá en República Dominicana Y arrancamos con un crecimiento bastante corto Porque arrancamos vendiendo apenas unas ciento y pico de unidades Sí Pero en los últimos dos años Hemos vendido más de 3.000 unidades Es decir, hemos tenido un crecimiento exponencial A nivel de que los mismos clientes se han vuelto vendedores de la marca Y la verdad es que nos han impulsado muchísimo en el desarrollo Nosotros mismos hemos hecho también inversiones significantes con la marca A tal sentido de que inclusive abrimos un nuevo centro de servicio Aquí en Santiago, en la Marginal Y en Santo Domingo nos mudamos del primer local que teníamos Cuando arrancamos en el 2018 A la avenida John F. Kennedy, kilómetro 6 Entre Winston Churchill y Abraham Lincoln Y tenemos espacios de más de 4.500 metros cuadrados O sea, cuatro veces lo que teníamos en principio Y la verdad es que la marca Chang'an ha venido a diferenciarse Por su calidad, terminación y tecnología Muy bien, Pérez ¿Dónde radica la confianza de la marca Chang'an para los dominicanos? Mira, a pesar de que Chang'an es una marca que en el país tiene 7 años De la mano de Bellacaster Investment Y ya tenemos 8.000 unidades circulando en todo el territorio nacional Chang'an en el extranjero, como la conocemos en el mercado chino Tiene 162 años Y cuando tú tienes 162 años fabricando algo Tú te haces bueno o te hace bueno Entonces básicamente China es uno de los mercados Que tiene más marcas de vehículos Tiene más de 100 Y dentro de esas más de 100 Por ponerle un número N, ¿no? Chang'an pertenece a las primeras cuatro Es decir, que existen lo que son las Big Four Las cuatro grandes Y Chang'an es una de ellas Siendo de las principales marcas de vehículos chinos en ese mercado Y actualmente conquistando corazones en todo el territorio latinoamericano ¿Cómo ha sido la sorpresa de ustedes ya como compañía Por la aceptación que ha tenido la marca Chang'an en el mercado americano? Mira, ha sido una sorpresa sumamente grata Nosotros hemos La confiabilidad y calidad que tiene la marca Ha hecho que los clientes estén sumamente contentos con el producto Inclusive a competir con marcas que tienen ya más de 40 y 50 años Por la tecnología y equipamiento que tiene A un precio sumamente asequible para los clientes dominicanos Nosotros somos un lujo permitido Es el eslogan de la marca Y la verdad que los clientes que aspiran a un vehículo lujoso Un vehículo con su equipamiento full, como dicen aquí Pueden optar por un vehículo Chang'an Y sentirse sumamente satisfecho Tanto del producto como del respaldo de Bella Castle Investment Bueno, es bueno hacer saber que la confianza depositada del pueblo dominicano A la marca de ustedes es gigantesca, es grandiosa Porque en ese entonces, hace 7 años cuando llegó Chang'an Enseguida comenzó esa fiebre de que la gente quería Chang'an Y ha seguido queriendo Chang'an Han pasado 7 años Han tenido accidentes en esos vehículos Han tenido un sinnúmero de contratiempos Se cayeron hoyos Situaciones del día a día Situaciones del día a día Pero Chang'an ha tenido la responsabilidad De tener todos los arrepuestos De los diferentes colores y marcas internas De la propia marca Mira, efectivamente como tú comentas Chang'an es una marca que creció sumamente rápido Nosotros pasamos de proyectar vender mil unidades A vender tres mil Eso que hace que tú tengas que reabastecerte Que tengas que modificar tu planificación Y en base a eso hemos estado trabajando Hemos estado optimizando nuestro almacén de repuestos En los últimos dos años Para poder garantizarle a los clientes La pieza que necesiten Poder tener la disponibilidad Y brindar esa calidad en la respuesta Que el cliente espera para garantizar una experiencia Actualmente tenemos un almacén de cuatro mil quinientos metros cuadrados Completo con repuestos Para brindar esa satisfacción Incluso trajimos imágenes para que la vean Del almacén de repuestos Eso es un poco de lo que nosotros podemos ofrecer Tanto como marca Como así como empresa local Para que tengan una idea Nosotros hemos recibido En lo que va del año Más de treinta contenedores de repuestos De cuarenta pies O sea nosotros ahora mismo tenemos el inventario Full Inclusive a tal nivel De que estamos vendiéndole a mayoritas Y repuesteros a nivel nacional Los repuestos Para que se encuentren en todas las esquinas Del país Las piezas genuinas de Changán Tenemos inclusive un video Que nos gustaría que lo pongan Del almacén de repuestos De la marca Changán En la que se puede visualizar La alta O sea el alto Equipamiento que tenemos Y respaldo Para todos los clientes De la marca Es bueno hacer saber Recalcar Que aparte de los repuestos Que están Los talleres internos propios Que tiene Changán De mucha importancia En Santo Domingo Y aquí en Santiago Al lado de Pepe Motors Usted toma la marginal Del Banco Central Y ahí mismo se va a contar Con la belleza La calidad Y un taller Que parece un restaurante Es correcto Y ahí la gente del Cibao Que tanto ha asimilado La marca Changán Sin faltarle respeto A mis capitaleños Y todo el sur Y el este del país Tienen la facilidad De saber Que van a llevar Su vehículo A la Casa Master A su madre Y le van a hacer La revisión Y le van a colocar Lo que en verdad Necesita su vehículo Si necesita Si necesita Alguna pieza Original Que eso es Muy importante Piezas originales Es lo que tiene Changán Dominicana Para todos Los amigos Del país Y puede conseguirla Aquí en Santiago En Santo Domingo Y en diferentes puntos Del país Que repuestos Ya tienen la flexibilidad De comprar el lote Y venderle a usted La pieza A precio especial Es correcto Es correcto Como comentaba Praxed En su momento Y usted ahora Tenemos el taller En nuestro showroom Ahí ven el video De nuestro almacén De repuestos Tenemos el taller En la avenida John F. Kennedy En Santo Domingo Entre Churchill y Lincoln Tenemos aquí En la avenida Marginal Nuestro taller de servicio Con más de 10 estaciones De trabajo Para trabajar Vehículos Valga la redundancia Al mismo tiempo Pero también tenemos Talleres autorizados En todo el territorio nacional Tanto en el este Como en el sur Para brindar Confiabilidad A los clientes O sea ya no existe Ese temor Que antes existía De los consumidores De que no aparecía Una pieza Porque entendemos De que cuando hay Una marca exitosa Siempre hay personas Que le gusta tirarle piedras Y decir Esta marca Esta marca no funciona Por esto La competencia existe Papi ¿Cómo fue? La competencia existe Claro que la competencia Pero que a lo mango Bueno que le tiran piedras Así es Entonces Ya no existe ese temor Ya aparecen las piezas Los diferentes talleres Y servicios Están activos Y sobre todo También mencionar ¿Cuál es el modelo Que actualmente Está consumiendo Más el público dominicano? Mira correcto El tema de los repuestos Como podemos ver Ahí en los videos Estamos sumamente Equipados Y con el tema De los vehículos El modelo que más se vende Actualmente La CC55 Plus Que es un modelo Mid-size SUV Una jipeta De tamaño Medio Y la verdad Es que Con tema De equipamiento Y Tecnología Es El mejor Producto Calidad Precio Que existe En el mercado Viene Empieza En 30.900 dólares Y la versión Más equipada En dólares Quiero Quiero hacer saber El que me conoce Sabe que yo soy Un fiebroso Con los vehículos No verdad Es verdad No verdad Yo siempre he tenido Por suerte Gracias a Dios Dos y tres vehículos En mi casa Y en los últimos años La única vez Que no he tenido Una Changán Porque me la quito Pepe Para un cliente Es ahora Desde que salió Changán Yo he estado En esa visión Y usted que es Mi hijo lo sabe Le he regalado A mi esposa Le he regalado A mis hijos Y nunca he tenido Un problema Con la Changán Nunca Incluso nosotros Ya como consumidores De la marca Nos hemos sorprendido Porque en cada año Siempre vienen Nuevas innovaciones A nivel tecnológico Así es De una forma u otra Uno se encuentra Con esta tecnología A un precio asequible Y uno se queda Totalmente sorprendido Muy bien Y vamos a hacer saber El precio que tiene Changán Mira Changán tiene un precio Totalmente competitivo Con vehículos De marcas reconocidas Que no se acercan A la comodidad Que tiene Changán Ni la tecnología Ni al año Que tiene Changán Porque usted compra Un vehículo Diez años para atrás Por el mismo precio Que cuesta Changán Como que tú compras Un vehículo del año Que tiene repuesto Que tiene una casa Que le atiende Que tiene la calidad Y que tiene sobre todo El confort Y rompe ojo Es bueno saber Que por ejemplo Eso que tú comentas Es muy importante Te voy a explicar por qué Porque eso es del tema De los precios Sabemos que el dominicano Es muy Y yo sé con esos temas Y le encanta Le encanta El confort El lujo El chabainero Así es Nosotros tenemos vehículos Que por 26 mil dólares No tienen nada que envidiar Le vehículos de 100 mil dólares O sea Nosotros tenemos vehículos De 26 mil dólares Que es la CC35 Este vehículo compacto Perfecto para mi primer vehículo O para O para esa persona Que le gusta la chulería Con el tema del techo panorámico La pantalla táctil El comando de voz Vehículos de 30 mil dólares Como comentaba Praxis De la CC55 La versión deportiva Que es la UNIT De 38 mil 500 La versión de lujo Que es la UNIT De 53 mil dólares La de La tres filas de asiento El vehículo familiar perfecto Que es la X7 30 mil 900 dólares Pero no solamente eso Actualmente nosotros Con el banco de reservas Que es de nuestro propósito En esta visita Es anunciar Que tenemos La tasa de préstamos Más baja de la historia Sí Nosotros tenemos Un 4.99 Fijo A 18 meses Con el banco de reservas Y hasta 72 meses Para pagar Hasta 6 años Para pagar Oh santo Bueno Los amigos Que nos ven En Estados Unidos Y que nosotros Estuvimos Hace cerca de 3 semanas En Estados Unidos Más o menos Y estuvimos Con la gerencia Del banco de reservas Allá Haciendo un trabajo De mercadeo Vayan ahí mismo A la 181 Y digan Que ustedes quieren Comprar Una chanada Acá en República Dominicana Para que se eviten Alquilar un vehículo Cogerlo Prestado Y hacer lo que sea Y tienen esa facilidad Allá Que allá Está Miñoso Y está Wilson También En Estados Unidos Esta semana completa Vayan allá Para que tengan Esa facilidad Que le va a dar El banco de reservas Que es el banco De los dominicanos Y el patrocinador Oficial de los otros Y muy amigo También Para la redundancia Vaya a buscar Vaya a buscar su vehículo Y permítame decirle Todas las facilidades Cuando los bancos Prestan así Tan abierto Con una marca Es porque la tienen confianza Tienen confianza Estamos hablando De que tú puedes Obtener un vehículo Changán Con un 15% De inicial Tú estás sacando Un vehículo Totalmente Cero kilómetros Del año Por menos de 5 mil dólares Con garantía De 5 años 100 mil kilómetros 100 mil kilómetros Y una cuota De menos de 500 dólares Estamos hablando Que si tú vives En Estados Unidos Y quieres tener Tu vehículo aquí seguro Esa es la mejor opción Pero si tú vives Aquí en Santo Domingo También en República Dominicana También es tu mejor opción Muy bien Y así puede De sorprender a su esposa Aquí con la familia O a su novia Sí Mami te mandé Y ya con eso basta Exacto Esa es tu esposa ya Estoy aquí La Changán Dominicana Una familia también Es importante Quiero recalcar Para que estemos Bien claros Nosotros que somos Trading Topping Aquí en esta zona Del Cibao Y por suerte En el país completo La calidad Que estamos ofertando Que es de Changán Que usted se monte En una Changán Que usted tenga La confianza De los repuestos De el taller De la calidad Del confort Y todo lo que brinda Changán A un precio Que es inigualable ¿Hasta cuándo Va a estar esta oferta? Esa oferta Solamente va a estar Hasta el 4 de mayo O sea que tienen que aprovechar Y someterse Para que le den La aprobación Y pueda montarse En su vehículo Changán Hasta el 4 de mayo Solamente van a estar ¿Por casualidad Van a estar ustedes En alguna de las agencias Concesionarias Ustedes? Correcto Estamos Haciendo esta oferta En nuestra Casa oficial En la avenida John F. Kennedy Entre la Lincoln Y la Winston Churchill Nuestro teléfono 809-541-7970 Pero también Pueden Obtener Los mismos beneficios En cualquiera De nuestros dealers Autorizados En todo el país Y es bueno Recalcar Que En la casa matriz De Changán Dominicana Que es Bella Castle Investment En caso de que Tengas la necesidad De hacer un cambio De vehículo Te recibimos Tu vehículo usado Y funciona como parte Del pago inicial Te recibimos Tu Changán Cualquier marca De vehículo La recibimos Como parte de pago Bueno eso es Algo muy importante No es justo Que usted ande En un carrito Que no esté acorde Con lo que usted trabaja Exacto Entiende Y lo que da más vida Es usted montarse Por la mañana En un carro nuevo Ay si Y lo bonito es que Por ejemplo Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Arroba Changán República Dominicana Y si envían un DM Diciendo que vinieron De parte de Nelson Javier Diablo Para ese le va a regalar Un año de mantenimiento Free Gratis Déjame escribir yo alante Bueno ya lo sabe El pueblo Changán tiene para ustedes El vehículo Que necesitan Y esas empresas Grandotas también Que quieran comprar Su flotilla Con la calidad Que merece Changán Dominicana Y merece su empresa Acérquese a los ejecutivos De Changán Dominicana Que se la va a poner En las manos Claro que si ¿Te lo queda algo más? Gracias por todo No eso Perfecto Perfecto seguro Excelente todo Muchísimas gracias Nelson Amén Había también de allí Seguimos Show de Nelson El show El show El show El show de Nelson El show El show El show El show El show ¡Gracias! Son los formadores de la patria Los creadores de la dominicanidad Por ellos somos dominicanos de pura cepa ¡Pa' que lo sepa! ¡Pa' que lo sepa! ¿Qué problema es cuando no tienes el juego completo de cubiertos? Pero eso lo resolvemos en Sirena Con la colección exclusiva de cubiertos Rosenthal Con los diferentes sets para armar tu mesa en toda ocasión Por cada 500 pesos de compra generas un sticker Y al comprar productos patrocinadores o pagar con tu tarjeta de crédito Sirena UpUp Recibes stickers adicionales Es tu oportunidad de ahorrar pagando desde 245 pesos por set Llena tu álbum y lleva el estilo y la calidad a tu mesa Disfrutando cada bocado con los cubiertos Rosenthal Colecciónalos, conoce más en Sirena Diagonal Promo Sirena, más de una emoción La Policía Nacional te invita a la carrera regional 5K y 10K este domingo 21 de abril Punto de encuentro Gran Teatro Regional del Cibao en Santiago de los Caballeros Atletas y población santiaguera se abrazan a través del músculo y el deporte Ven y disfruta de un espacio de integración deportiva Encuentro familiar y sana diversión para celebrar por todo lo alto El 88 aniversario de la fundación de nuestra Policía Nacional La cita es el domingo 21 de abril en el Gran Teatro Regional del Cibao La actividad inicia a las 7 de la mañana Para inscripción y más información síguenos en nuestras redes sociales Arroba Carrera Policía RD y Arroba Policía RD O visitando la página santodomingocorre.com.do Primera Carrera Regional del Cibao Invita a la Dirección General de la Policía Nacional Haciendo Historia Es hora de un nuevo comienzo Dejando atrás la improvisación, la incapacidad y la falta de visión Rescatemos juntos nuestra República Dominicana Es hora de elegir a un presidente distinto Vota 4, Vota PRD Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas Para ella trabajan Andresito y Julia Junto a otros habitantes de la zona Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear Que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel A quien le asignaron una nueva ruta de vuelo O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona En el parador que puso Virgilio Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros Se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Van Reservas, el banco de todos los dominicanos Floristería a la primavera le pone color a tus sentimientos Porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas Aquí tenemos la ideal para ti Combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más Con nosotros tus emociones se transmiten a otro nivel Por eso desde 1979 te servimos flores con amor Búscanos en Instagram y Facebook como arroba florprimavera1979 Y en la web florprimavera.com.do Visítanos en Santiago en la calle Sabana Larga número 138 O llámanos al 809-971-2000 También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828 Floristería a la primavera Desde 1979 sirviéndote flores con amor El cuidado de tu ropa debe estar siempre en buenas manos Lavandería Cristal Dry Cleaner Lavado en seco, planchado express y a vapor Sastrería para modificaciones en solo 15 minutos Y amplio parqueo disponible Lavandería Cristal Dry Cleaner Un nuevo concepto para Santiago Como tú lo esperabas Con tres ubicaciones para mayor comodidad Avenida Bartolomé Colón número 7 Los Jardines Teléfono 809-336-2560 Plaza Cerro Alto, módulo 1A Avenida Estrellas Adalar Teléfono 809-582-9066 Y ahora en la avenida Licenciado Genaro Pérez Número 19, Rincón Largo Teléfono 809-336-0900 Servicio a domicilio gratis Lavandería Cristal Dry Cleaner Tu ropa siempre impecable El show, el show, el show El show de Nelson El show de Nelson El show de Nelson El show de Nelson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le decimos los cabros, machete chile Javier, machete chile mamá. Miren ustedes, el país a cada segundo está cubierto de noticias. La gran mayoría desagradables, muchas de las mismas que no tienen como un asidero, que valga con lo positivo y que tenga una conciencia real. Y la gran mayoría están políticos metidos y vagabundos de la misma, que uno se queda con la boca abierta. ¿Cómo es posible que... ¿Qué es lo que era? Senadora, ¿verdad? Ex-senadora. Fue diputada y senadora. Sí, senadora. Cuando diputaba, no le daba el dinero para comprarse una botellita. Tengo entendido que ahora... No, como senadora era cuando le daba. Ah, la botellita de agua. Pero no, como senadora no le daba. No le daba. Pero el fin y al cabo. Ella le daba muchas, sí. Le daba muchas. Y para tener un apartamentico. ¿Qué sucede? Que ha salido una información de que a su hijo, conocido como José Rafael de la Rosa Mateo, alias Chiquito, lo agarraron, supuestamente, con 161 libras de aparente marihuana. ¿Quién dio esa información? La policía. Esta indicó haber recibido un informe por parte de las autoridades en Jicomé, provincia de Valverde. ¿Quién dio esa información? La policía. La policía. El lugar donde resultó arrestado, su hijo. La candidata senadora de Dajamón, por el PLD, Sonia Mateo calificó el apresamiento de su hijo como una presunta vinculación a un cargamento de marihuana, como una persecución política. En contra de su familia, de la que culpa directamente al alcalde actual, Santiago Riverón. Ese chiquito, con todo lo que en ese momento le incautó, los gramos, presuntamente, de marihuana, dinero en efectivo, celulares. A Sonia la agarraron por el chiquito. Sonia agregó que chiquito viajó hasta Santiago a comprar una goma para un tractor de Sonia. Y que no hay ninguna razón para que esté detenido. Dice Sonia que a él no lo agarraron con nada. Eso es mentira. Que él bajó a comprar una goma de un tractor. Y la información oficial es que este joven, José Rafael de la Rosa Mateo, fue detenido en una Chevrolet Silverado con dos caletas habilitadas donde se transportaban las... 161 libras. Miren, óigame lo que le voy a decir. Respeto mucho a Sonia. Claro. Es una dirigente político de un alto nivel. Es un gallito, es un gallo que pelea. Pero... Nosotros, lo que tenemos hijos, debemos de saber a la hora que vamos a defenderlo. Siempre estamos para defender los hijos. Cuando se dice... Escuchen bien. Yo me estoy llevando a lo que dice el informe. Que estaba en una Silverado con caleta. Sí. Las caletas, no sé si saben ustedes, son las que se hacen, se ejecutan manualmente. Adaptadas, sí. Adaptadas. Para esconder, para agachar cosas que tengan que ver con el fraude. Ilícitas. Ilícitas. Fraudulentas. Yo tuve un amigo pintor que cayó preso muchos años porque le hizo eso a uno colombiano. Caletas. Todos nos sorprendimos. La gran mayoría de tigres bacanos tienen caletas en su vehículo. O para guardar su vaina, para guardar armas de fuego. O para guardar dinero. Dijeron allí que sí, que sí. Oigan bien. Oigan bien lo que voy a decir. Dígalo. En Hicome, no hay rango para inventarse una vaina. A ese nivel. Oigan bien. Qué palabra. Sí, yo pienso en eso. Qué palabra. En Hicome no hay rango para inventarse una vaina. El teniente que esté ahí. Quien esté ahí es policía porque es policía. Y es guardia porque es guardia. Y si hubiese caído en negocia, no llega hasta aquí. No llega hasta aquí. Es un puestecito. Oigan, oigan, no estoy hablando. Estoy hablando basado a la información. Te dice que apareció una Chevrolet. Sí, sí. Es el grado. Oficial de la policía. O una caleta. Sí. Una información oficial de la policía. Totalmente oficial. Sí, sí. Miren. Vamos a escuchar las palabras de Sonia. ¿Qué les parece, muchachos? Adelante, Sonia Mateo. Claro que sí. Así que vamos ya. Sonia. Habla, Sonia. El alcalde actual realmente está lleno de odio contra mí, contra mis hijos y toda la gente que me rodea realmente. Entonces, eso lo ha traído a él a llevar a cabo lo que son una persecución política en contra de nosotros. Consiste que revisaron a mi hijo realmente y no le encontraron nada absolutamente. Le encontraron, no le encontraron, no hay ninguna razón para que esté detenido. Ese día, el domingo, era mi proclamación. Ahí escuchamos como ella dice que no hay razón para que su hijo esté detenido. Obviamente, esa es su palabra contra los hechos que ya se tienen que esclarecer básicamente luego de que se presenta la acusación. Pues la investigación está en curso y cuando se determinan los resultados, pues ahí se decidirá si él va a permanecer en prisión o si va a ser puesto en libertad. Santiago Riverón. Sí, ella lo menciona. Comunicador, hermano mío, alcalde. Riverón responsabiliza a Sonia Mateo de lo que le pueda pasar. Sí. Se desvincula. Oye, me lo voy a decir. Es un chismesito como no. Riverón, Riverón no es ese tipo de hombre. Yo no creo, no. El Riverón que yo conozco no es ese tipo de hombre. Que busquen, que busquen por el otro lado. Que vaya a ver, que vaya a ver, ese muchacho se metió con una vuelta rara. O quizá no estaba y estaba un amigo. Vamos a escuchar la palabra. Él era el que estaba manejando. Adelante, Riverón. ¿Qué te parece? Adelante, Riverón. Vamos allá. Es una irresponsabilidad por parte de la ex senadora Sonia Mateo de Pinoza. Una irresponsabilidad mencionar mi nombre en una situación tan delicada. Sobre todo porque hay seguidores de ella, fanáticos de ella, que incluso nos han amenazado a nosotros de muerte. Y por eso cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a algún miembro de mi familia, yo responsabilizo a Sonia Mateo de Pinoza por su irresponsabilidad. Porque qué poder tengo yo para hacer que un hijo de ella caiga preso. Es una irresponsabilidad por parte de ella. Sobre todo porque Sonia Mateo de Pinoza sabe los pasos que han dado su hijo todo el tiempo. Y no es un secreto para nadie. Porque el Estado implicado en otros casos. Búsquenlo en internet. Denle en internet y pongan hijo de Sonia Mateo de Pinoza para que ustedes encuentren todas las bellaquerías que ese muchacho había hecho. Yo no tengo que ver con eso. Yo no me meto con cuestiones de droga. Para mí es que se la busque el que se la tenga que buscar. Yo no tengo que ver con eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué tengo yo que ver? Yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, incluso, chiquito Mateo, el mismo domingo antes me estaba llamando y amenazándome de muerte por una situación de unos terrenos que yo había denunciado, que entre ella y algo... Bueno, ahí están las declaraciones de Riverón. La verdad es que llama poderosamente la atención a estas declaraciones porque él responsabiliza a Sonia Mateo por cualquier cosa que le pudiera pasar. También ella lo mencionó en algunas declaraciones que dio a la prensa. Ella entonces menciona que es una persecución política y menciona a Santiago Riverón como que es parte de esta persecución. Pero en el caso real, Santiago Riverón, Santiago Riverón no tiene nada que ver con eso. No creo que no. Pueden haber acciones políticas que distorsionen la amistad de ambos, estupidez en una misma provincia. Claro, y pequeñas, una provincia literal... Pequeñas, pero que dejan mucho dinero. Eso sí. Además de eso, Santiago Riverón no tiene que ver nada con la sanaduría. No, no, no. Porque el gobierno local, municipal... O sea, Santiago Riverón lo que es de reportero, alcalde. Sí, sí, sí. Bueno, me recuerdo a Riverón cuando... Santiago Riverón es de reportero, alcalde. Y no tiene ese concepto de llegar hasta ahí. No tiene quizás la necesidad. Este es el segundo periodo que va a comenzar ahora, la semana que viene, el segundo periodo de él como alcalde. Y hay que destacar que... Que ganó por un punto. Por uno. Por un voto. Él perdió primero, o más bien se declaró que había perdido primero. Él nunca perdió. Entonces, no, no, siempre ganó. Pero... Él dijo que contaran los votos. Que lo contaran de nuevo. Y su equipo, pues, ¿no perdió? No, no, pero digo... ¿Qué era decir que él perdió? No, no, no. Digo que estaba perdiendo por un voto y después entonces se definió. Se contaron de nuevo y ganó. Mira, perdieron la plaza, la alianza, por no ir juntos. ¿Perdieron? Perdieron. Ah, se van con todo mal, pero... Como va a pasar en muchos otros casos. Riverón dice también que no es primera vez que el hijo de Sonia Mateo está involucrado. Y es cierto. En una ocasión fue destituido del ejército. Él era militar. Que le llamaban, le llamaban muñeco, lo llaman los muñecos, a los hijos de los políticos que pertenecen a las cosas llamadas. Le llaman, le llaman muñeco y en la policía le llaman peluche. Peluche, peluche le llaman también. Los policías flojos, le llaman peluche. Y ahora le llaman chiquito. Pero él fue destituido por unos inconvenientes donde disparó en un lugar público. Le disparó a un amigo y vino un problema y había tenido otros inconvenientes. O sea, esta no es la primera vez que está involucrado en un escándalo. Pero este, entiendo que se excedió quizás un poco, hay que ver la realidad. No entiendo. Sonia dice que no había nada, que no le encontraron nada. Ella insiste en que no hay nada. Es una denuncia seria. Es que mire, cuando... Es una denuncia seria. Usted como padre dice a mi hijo no le encontraron nada. Y la policía dice que sí. Es una defensa muy floja. Es muy floja. Usted tiene que decir, no, mi hijo es intocable. Mi hijo nunca se ha metido en acciones que tengan que ver con esa naturaleza. Ahí usted comienza a defender a su hijo. Pero cuando usted dice, mi hijo, mi hijo no tenía pistola. Mi hijo, mi hijo no estaba en droga. Y si se la encontró. Además de eso, en los últimos tiempos, vamos a ser sinceros. La policía nacional no actúa en esas acciones. Es verdad, se ha escuchado muy poco. No, 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 no. Dije que le pusieron droga y menos marihuanita. ¿Qué pasa? 161 libras. ¿Eso es marihuana? Sí, claro. Estaba traficando marihuana. Es más fácil poner un chin de otra que 161 de marihuana. Exacto. Como que coge esa pena. Es algo estúpido. Y además de eso, cuando eso pasa, yo no quiero decir los códigos reales. Es que la policía ya tiene información. Tiene información. Tiene información. Y es que ese teléfono de esos caballeros estaba intervenido por la policía. Que para no tener, tenía tres. ¿Entiende? Entonces, para intervenir un teléfono es con un juez. Alta gama. Claro. ¿Entiende? Se supone. Para intervenir un teléfono es con la anuencia de un juez que le da la oportunidad. En este país, don. Para la investigación. Aquí, aquí, don. Aquí, aquí. No, se hace también. Se hace también para la investigación. No, no. Mire, si la policía hace un trabajo sin tener sellado oficialmente la intervención de ese teléfono, puede perder el caso en el ministerio público. Ah, no. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es de verdad un caso. Porque sabemos que a Miriam Germán le pinchaban el teléfono. Exacto. La perseguían. Eso es otra cosa. Es algo que a Miriam Germán no le pinchaban el teléfono. Sí, antes sí. Pero sí es de lo pinchaban. Antes de ser procuradora. Antes de ser procuradora. Antes de ser procuradora. Antes de ser procuradora tiene oportunidad. A mí me lo pinchan el teléfono. Claro, claro. Yo conozco personas que se lo han hecho. Es que yo converso con los jefos de la policía. Sí. Conversé con el presidente. Sí. Ayer hablé con Lleonés Fernández. Ay, Dios. Ayer estaba con Pacheco en la Cámara de Diputados. Ay, Dios. Que puchan el teléfono mío. Gran cosa. Sí, qué van. Van a escuchar sus conversaciones con esos funcionarios. Usted lo dice como con una zurrapa. Como van a escuchar mi conversación. ¿Pero qué es lo que? No, para que se cuida. ¿Y ustedes cómo están? ¿Está bien? ¿Cómo, Coco? ¿Cómo está Santiago? Y la salud, Coco. Y la salud. Y hablamos con Lleonés. ¿Cómo le pregunta a Lleonés? ¿Eso se tuvo arreglado? A Lleonés la salud de Coco. ¿Cómo le pregunta? No, no, no. ¿Te cuenta con Lleonés? ¿Te cuenta con Lleonés? ¿Qué está preocupado? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Nelson, Nelson, Nelson. ¿No le dice Coco? No, no. Nelson, con mucho respeto, mucha salud. Nelson, ¿cómo estás? Ah, tú sabes que yo conversé ayer. ¿Y la salud? Con Miguel Vargas. Miguel Vargas. Ah, ah. Mi amigo, Nelson. No, pero usted. Entonces, ¿es que quién le debió ir mi teléfono con Lleonés? No, pero eso se convirtió en un relajo en un momento. Pero en este caso. No, ese relajo no. Se convirtió en un relajo en un momento. Bueno, un momento. Un momento atrás. En un momento donde eso estuvo en manos del delincuente. De otra gente. Que mucha gente cayó presa por eso. Se le acusó de que eso era un relajo en su procuraduría. No, pero la procuraduría no. A Jan Alain se le acusó en aquel momento. Repita. Cada vez que tú vayas a hablar de la procuraduría. Deja vuestra boca. La procuraduría de Jan Alain. La procuraduría no es de Jan Alain. La de él, la de él. En el momento en el que Jan Alain estuvo en la procuraduría. Se decía eso. Se decía. Se acusó. Se acusó. Ya eso se limpió. ¿Quién? La procuraduría cuando Miriam. No, no, no. Que la procuraduría es otra cosa. O sea, tenemos una procuraduría. Claro, claro. Antes teníamos un departamento. A Jenny, mi hija. Saludos a Jenny. Y a Camacho, que es hermano mío. Claro que sí. Ellos han puesto. Ocadina, que está ahí. Luisa Diranzo. Agenciado López. Y ese equipo completo. Han hecho lo que han tenido que hacer. Cuánta gente buena. Es titánica. Cuatro años ya. Esa es titánica. Porque en agosto cumplen los cuatro años. Cuatro años mantenerse pulcros e impolutos. Haciendo un trabajo desde un nivel fuerte. Y el próximo. El próximo que va para la procuraduría de Santiago. Ahí, ahí, ahí. Vive en la quinta de Pontesuelos. No, pero yo espero. El próximo procuraduría. Tiene la vara alta. Tiene la vara alta. El que vaya. Tiene la vara alta. ¿Eh? Y Jenny. Jenny se va a quedar ahí. Déjalo así, tranquilo. Usted quiere saber mucho también. Miriam ahora. Chau, Nelson. El chau, el chau, el chau. El chau de Nelson. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Los dominicanos. ¡Gracias! 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 Merecen esto nuestros hijos Esta gente se va No más oscuridad Pero alguien tiene que detener esto Tenemos que celebrar de nuevo Tristemente, República Dominicana sufre por culpa de quienes hoy nos gobiernan Rescatemos nuestro país Rescatemos nuestra niñez Rescatemos a nuestros adultos mayores Rescatemos a la familia No más oscuridad No más tristeza Rescatemos la luz Hoy podemos hacer algo distinto Vota 4 Vota PRB La Policía Nacional te invita a la carrera regional 5K y 10K este domingo 21 de abril Punto de encuentro Gran Teatro Regional del Cibao en Santiago de los Caballeros Atletas y población santiaguera se abrazan a través del músculo y el deporte Ven y disfruta de un espacio de integración deportiva Encuentro familiar y sana diversión para celebrar por todo lo alto El 88 aniversario de la fundación de nuestra Policía Nacional La cita es el domingo 21 de abril en el Gran Teatro Regional del Cibao La actividad inicia a las 7 de la mañana Para inscripción y más información síguenos en nuestras redes sociales Arroba Carrera Policía RD y Arroba Policía RD O visitando la página santodomingocorre.com.do Primera Carrera Regional del Cibao Invita a la Dirección General de la Policía Nacional Haciendo Historia Floristería a la Primavera le pone color a tus sentimientos Porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas Aquí tenemos la ideal para ti Combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más Con nosotros tus emociones se transmiten a otro nivel Por eso desde 1979 te servimos flores con amor Búscanos en Instagram y Facebook como Arroba Flor Primavera 1979 Y en la web florprimavera.com.do Visítanos en Santiago en la calle Sabana Larga número 138 O llámanos al 809-971-2000 También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828 Floristería a la Primavera Desde 1979 sirviéndote flores con amor Buena noche presenta Madres que Cantan Primer festival de la voz para las madres Todos los miércoles del mes de mayo Con grandes premios para ti Tercer lugar, 10,000 pesos Segundo lugar, 15,000 pesos Primer lugar, 25,000 pesos Inscríbete llamando al 809-241-0111 O a través de nuestras redes sociales Buena Noche TV, Cupo Limitado Organiza Linel Production Esteban pride en los Esteban pumped al 809-や Están a la vuelta primera segunda 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 El לכá yelled al 809-231-0111 $221.20の air con Scary P 밑AST Gracias. 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 Está con nosotros nuestra experta en migración, la licenciada Cecilia Medina. Bienvenida. Gracias. ¡Aplausos! ¿Y ustedes? Me veo con maleta y todo. La mamá de la asesoría. No, yo voy a viajar pronto, sí. Sí, lo prometo, lo prometo. Vamos allá. Cuéntenos. Hola, licenciada. Miren, vamos a hablar de un tema interesante, pero donde hay muchas confusiones y muchas dudas, y es la adquisición de la ciudadanía del adulto. La adquisición de la ciudadanía. Hay mucha gente que dura 10 años, 15 años para adquirir la ciudadanía después de tener todo como normal. Ok. En este caso, vamos a hablar específicamente de aquellas personas que aquí o fuera de Estados Unidos son ciudadanos y no lo saben. O muchos creen que son ciudadanos y no lo son, pero no pueden reclamarla porque le faltan requisitos. Entonces, lo primero y antes que nada es, el primer requisito es que al momento de nacer, su padre o madre haya sido ciudadano. Eso es lo primero. Segundo, que lo hayas reconocido. Tercero, se debe haber tenido una comunicación de padre a hijo de buena fe y se debe tener prueba de eso. Entonces, para poder reclamar como adulto la ciudadanía, si uno de tus padres fue ciudadano, lo primero es por ti mismo. Incluso puede reclamarse aunque tus padres hayan fallecido. Ok. Pero. Cumpliendo esos requisitos. Exacto. Lo primero, lo primero es y especificar que esa persona debe tener documentos de ese padre o madre ciudadano. Por ejemplo, pasaporte, debe tener el número de social, debe tener información de su padre o madre como quién eran sus hermanos, quién era su madre, o sea, su abuelo en este caso, quién era su padre. Tener prueba de documentos de una transición en que las personas, de que ese padre haya sido o hayan tenido una comunicación o lo haya mantenido en algún momento. Si no tiene documentos de que lo haya mantenido o que tuvo una relación cercana, en ese caso, entonces, debe buscar testigos cercanos al padre o madre ciudadana que le puedan avalar y decir que sí, que ellos son testigos de que ese padre, por ejemplo, un hermano, de que ese padre mantenía a ese hijo fuera de los Estados Unidos. Entonces, si no se tienen estos documentos, realmente es bien difícil probarlo porque estamos hablando de una ciudadanía que la persona por sí mismo va a solicitar. Ok, ok, ok. Entonces, debe tener documentos. Otra cosa, si es menor de 18 años, ya este proceso es parecido, pero cambia. En ese caso sería un reporte consular de nacimiento en el extranjero. Es decir, una persona, un niño, en este caso menor de 18 años, que haya nacido fuera de Estados Unidos, sus padres deben hacer ese reclamo de esa ciudadanía. Ambos padres, el ciudadano y el dominicano en este caso, deben asistir a la entrevista, pero se debe tener pruebas de que esa persona es ciudadana y que haya vivido en Estados Unidos por cinco años. Dos de esos años deben ser después de los 14 años. Entonces, son requisitos y cabe destacar que ese reporte se puede hacer aunque el padre o madre ciudadana haya fallecido. Pero se debe haber, esas pruebas que le menciono, tienen que ser capaces de tenerlas al momento de la solicitud. Licenciada, ¿qué pasa si se hace una petición de una persona que es mayor de edad ya y no es, por ejemplo, su padre biológico está casada con otra mujer y este es quien le pide? Eso se puede. O sea, una madrastra que pida a una persona mayor de edad. Eso es posible. Sí, es posible, pero para esto hay un requisito primario y es que el padre biológico se haya casado con esa madrastra antes de él ser mayor de edad. Si no se cumple eso, la madrastra no puede hacer la petición. ¿Y en qué tiempo? La pregunta está muy buena. Gracias, mi amor. Ahí hay dos puntos ahí. Lleva los mismos requisitos como si fuese su hijo. Porque uno pensaría que la madrastra, yo pensaría que la madrastra no se podría, pero con esa aclaración, con ese requisito también. Como si fuera su hijo. ¿Y el tiempo de ese tipo de visados, doctor? El tiempo, si es mayor de edad, tarda un estimado de ocho años. Si es menor de edad y es ciudadano, entre dieciocho a veinticuatro meses. Ok. Pero ese es el requisito. Que los padres se hayan casado, o sea, madrastra y padre, antes de ser mayor de edad. ¿Y cuáles son esos que piensan entonces que sí la pueden tener, que no la tendrían? Algunos de los casos, aparte de lo que usted ha mencionado, algún otro caso que hay gente que dice, no, pues yo la voy a tener mi ciudadanía por tal o cual razón. Mira, tú no tienes idea de cuántos casos hay, yo te puedo mencionar tres que ha sido que yo le he puesto a preguntarle. Me ha llamado la atención algo y tengo tres casos que yo misma le he puesto el tema y me dicen, no, lo que pasa es que estoy esperando que mi padre me pide, que él no tiene que pedirte porque ya eres ciudadano. Ya. Lo que falta es que tú lo solicites. Que tú lo solicites. Exactamente. Entonces, hemos hecho el proceso y efectivamente. Se da. Se da que son ciudadanos, porque son ciudadanos. Lo que varía es la forma de reclamar o de solicitar esa ciudadanía. Eso es lo que varía. Ok. Si tiene los requisitos que mencioné anteriormente, que, por ejemplo, que tengan comunicación o documento de ese padre, desde aquí. Si no es así, entonces tendría que viajar a Estados Unidos con una residencia y luego reclamar entonces la ciudadanía. Y en el caso que los padres con visa, con visa de paseo, la madre da a luz allá, pero en un par de años no se pudo hacer el papel, un tiempecito no se pudo hacer el papeleo correcto y vinieron. Sí. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso. Porque el niño nació allá, pero los padres eran con visa. Mira, en ese caso es ciudadano el niño. Es ciudadano porque nació, por el Joe Sully de Estados Unidos. Joe Sully. Allá, con eso basta, hay justanguini, pero habría que, la forma es diferente de probar. En ese caso es ciudadano. Y ese hijo tiene todos los derechos. Lo que habría que ver es de qué manera puede afectar a la madre si fue con visa. Si ella pagó su parto o tenía un segundo internacional, no tiene ningún problema. Ahora, si no lo pagó, lamentablemente en su renovación. Él sigue siendo ciudadano, pero a ella le afecta. Sí, él sigue siendo ciudadano. Ok. Incluso puede después de los 21 hasta pedir a sus padres. Pedir a sus padres. Licenciada, una pregunta que es muy frecuente y creo que aquí mismo la hemos respondido, pero siempre se dan casos. En el aspecto de una persona que está ya pedida para residencia, ¿puede tener otro visado? Es decir, buscar otra visa como el de paseo, por ejemplo. Cuando se dan estos casos de visa donde hay que esperar varios años, como usted menciona, ocho años, cinco años, ¿puede una persona ya buscar visa de paseo? Sí, puede una persona buscar visa de paseo, pero en ese caso tendría que tener un motivo específico de viaje y cumplir con los requisitos estrictamente. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene pocas cosas que le aten, aquí en República Dominicana es un poco más difícil, porque lo que se requiere para una visa es demostrar que tu intención no es vivir. ¿Qué ha visita? Es que vas a vivir. Entonces, sí, pero sí se puede. Muy bien. Puede llamarnos al 829-767-0303, hacerle cualquier pregunta a la licenciada que está con nosotros en vivo en este miércoles 17 del mes de abril, a esta hora, a la 1.18 minutos. Llámenos, ahí está el número de teléfono, 829-767-0303 para cualquier pregunta. Y vamos entonces inmediatamente a esas preguntas que han enviado a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Usted puede escribirlas y las vamos a presentar aquí para que la licenciada la responda. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Tengo una duda. Mi suegra ha tenido residencia desde hace nueve años, pero no le gusta vivir aquí en Estados Unidos. Solo viene cada seis meses y permanece solo un mes antes de irse. Quiere entregar la residencia y solicitar una visa, pero teme que se la nieguen. Tiene 67 años. ¿Usted ha explicado algo más o menos al respecto? Sí, en ese caso, esa persona, la señora, puede entregar su residencia porque ella no quiere vivir allá y solicitar una visa. Mire, las probabilidades de negarle están, están de negarle su visa, pero ella tiene menos probabilidades de que le nieguen que cualquier persona. Lo acabamos de repetir ahora mismo. El requisito para tener una visa B1-B2, o sea, de turista, es que tu intención no es vivir allá. Tuvo residencia y no quiere vivir allá. O sea, que ella lo cumple por demás. ¿Y qué inconveniente le trae a un residente que se hace mucho? Yo no sé cómo lo hacen muchos residentes que prácticamente viven aquí, por la misma condición del frío. No, no, en general. Licenciada, yo conozco más de 10 personas que tienen residencia y viven aquí. Mira, por ejemplo, te voy a decir. Ey, 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 cuidado. ¿Qué problema le puede traer? ¿Por qué no se debe hacer? Y mejor, entonces, hacer lo que quiere hacer esa señora. Sí, para una persona residente hay diferentes alternativas. Inclusive hay un permiso que se llama permiso de reingreso, que es para permanecer aquí por dos años, que lo pueden solicitar. Pero, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas, mientras tanto, van a poder viajar aquí, dura menos de seis meses, pero va a llegar un punto, se los aseguro, va a llegar un punto en unos cuatro o cinco viajes en que le van a parar y le van a cuestionar y le van a hacer tomar una decisión. Entregas la residencia, te quedas viviendo aquí. O sea, la van, porque lo he visto con frecuencia. Llega un punto en que pueden hacer unos tres, cuatro años, pero después de ahí le van a cuestionar y le van a parar. Pero no es lo mismo que entregarla porque te lo pidan, porque la manejaste mal, a que tú voluntariamente la entregues. Sí, no es lo mismo. Y digas, mira, yo quiero entregarla. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de entregarla a la señora de 67 años? El proceso para entregarla es el siguiente. Se llena un formulario donde se especifica el número de las residencias, de socias, etcétera, el motivo por qué la estás entregando. Se envía a una dirección específica en Estados Unidos y luego se debe esperar la confirmación de que ya ellos recibieron y que no eres residente. Entonces, después es que se puede solicitar la visa. Antes de eso, no, no se puede solicitar. Así es. Bueno, tenemos otra preguntita. Adelante, producción. Saludos, licenciada. Una pregunta. Soy ciudadana y solicité a mi padre, pero durante el proceso él se enfermó. Su petición fue aprobada, pero por ahora no puedo traerlo de forma permanente. Quiero saber si puedo solicitarle una visa de paseo aún teniendo la petición de residencia, ya que quiero cumplirle su sueño de viajar, aunque sea por un fin de semana. Tiene algo parecido, un poquito. En realidad, este caso es bien particular. Tiene una petición y ya está aprobada. Está aprobada. Ya está aprobada, pero su padre enfermó. Él quiere llevarlo. En este caso, la recomendación, eso es una petición corta. La recomendación es seguirla o rechazarla y hacer una solicitud de visa de paseo. Pero hay una tercera opción que creo que sería la mejor y es solicitar que se procese ese caso de manera expedita aportando los documentos de que tu padre está enfermo y le explica qué es lo que quieres lograr porque ya está aprobada. Entonces, en ese caso, el tiempo de espera de la cita, que sería de unos seis meses, se reduce considerablemente a 30 días o menos y así puede terminar su proceso y es mucho más corto que la solicitud de una visa. Ah, excelente, como quieras. O sea, que al final, esa sería la mejor. Hay diferentes alternativas. Esa sería la mejor. Pero usted puede llamar a la licenciada al 809-241-3363. 809-241-3363. Se nota que Javier la llamó mucho, licenciada, usted. Hasta para saludarla, la llama. Claro. Vamos con la última preguntita que nos han enviado a través de las redes sociales. Adelante. Buenas, licenciada. ¿Qué debo hacer para actualizar el formulario DS-160 de mi acompañante agregado a mi perfil? Bien, en ese caso, lo que hay es que recuperar el formulario con el código y si tienes las preguntas de seguridad, si no lo tienes, tendrías que llenarlos desde cero para poder actualizar las informaciones. En el perfil, si quieres actualizar informaciones en el perfil, solamente se puede actualizar fecha de nacimiento o el número de código del DS-160. Lo que es pasaporte, nombre, etcétera, es imposible actualizarlo. Tendrían que pagar el PIN otra vez. Ok. Gracias, licenciada. De verdad que siempre es grato tenerla por aquí. La dirección, a lo que Javier se la sabe de memoria, pero para toda la gente que nos ve, ¿dónde podemos encontrarla? Estamos en la Plaza Chen, el segundo nivel, en el local M14 y para citas puede ser el 809-241-3363 y por el WhatsApp 809-445-19-18. Así es, muchísimas gracias. Usted quiere su visa, usted no quiere pasar trabajo. Mangar su visa, como dicen los dominicanos. Usted la quiere, usted quiere viajar a los Estados Unidos. Vaya donde la licenciada, es lo mejor que hay. Busque el... 100% recomendado. 809-241-633-3363 809-241-3363 y vaya, haga su cita con la licenciada Cecilia Medina ahí en el edificio H. Para que no pase trabajo ni lo engañen. Y vaya a lo seguro. Así es, y no hay edad, ¿verdad, licenciada? Para viajar de paseo, no hay edad. No. Muy bien, sobre todo. Gracias. Punto final a la jornada del día de hoy. Nos reencontramos mañana para más contenido aquí en el show de Nelson, pero debemos de contar con la verdad, el apoyo y la anuencia de todos ustedes. Así que no olviden sintonizarnos a las 12 del mediodía. Bye, bye. Hasta mañana. Adiós. Lidl Productions Presentó Lidl Productions Gracias por ver el video